Música 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Lecorado, licorado! Un tiro. ¡Lecorado, licor, licor! ¡Lecorado, lever tovés, rec Brooke! Unaopes. ¡Está bien! ¡DISTA! ¡Já! 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 Los dudes están ahí ¿no? ¡Tens wings! ¡Já! ¡Já! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga, trajita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mis! ¡Eh! 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 ¡Ven! ¡Eh! ¡No salió! ¡No salió! ¡ viewer lo acompañó! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ah! ¡C'mon! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fue! 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 ¡Fue el balón! ¡Venga, volita, volita! No, 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 no. 10 horas, 10 horas. ¡Para la hija! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, rápido, rápido! Vaya, atrás, ahí está. Pongo la otra. ¡Muy importante, atrapa! ¡Vaní! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. 570, 6, 8, 7, 8. Aplausos Llega uno Pinchas Puntame otro punta Puntame otro punta Puntame otro Puntame otro Puntame otro Es el azul Venga el plan tuyo Aguanta 5 5 ¡Prega! ¡Bravo! Pinchas Pinchas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayudo! ¡Cayudo! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Presiona Manolo! ¡Parado ahí! ¡Parado! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la mano! ¡Ahhh! ¡Marino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojos por el queño! ¡Venga! ¡Dineño, venga! ¡Vamos! 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 ¡Dineño! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dineño! ¡Solo! ¡Ey! ¡Láncho! ¡Láncho! ¡Lancho! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Quítale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, que fue eso! ¡Gol! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Gol! ¡Fuerza! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Éte! ¡Temmerino! ¡Gol! 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 ¡Cuáles son los que más... ¡Los! ¡Los! ¡Los derechas! Vete, vete, vete 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 y si le quede contigo 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 bien 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 y si le quede contigo Venga, 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 venga. 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 ¡Sol! ¡Ahhh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Gracias! ¡Sol! ¡Sol! ¡Vamos! Gracias.